Tendré que regresar a buscar el equipo de rescate para que vengan a sacarlos de aquí Porque yo la verdad con el equipo que traigo, la lámpara y la cámara y el mapa, no creo que los pueda sacar Así que chequemos el mapa Eh, eh, ¿qué fue eso? Eh, map Ok, hay algo acá, ok, eh Entonces, a la... ¡Pero! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Crawl! Eh, casual Sí, casual Bien ¡Crawl! Bien, pulsa de luz para moverte para adelante Nada más me puedo mover para adelante ¡Oh, diablos! Ok, ya estoy atrapado aquí dentro de la cueva Ah, sí, como les estaba diciendo Eh, bien, volvámonos Ah, diablos, hermano, esto ya me está dando mucha ansiedad Eh, a veces necesitas moverme un poco más adelante para salir de las áreas difíciles Bueno, algunas veces vamos a necesitar movernos un poco más para enfrente o avanzar para intentar salir de de estos problemas bueno diábolos hermano si esto es uno de los peores temores ok de la vuelta y matt pocket este es que es esto o en el papa hay puntos amarillos en los que tenemos que tomar fotos diablos hermano no me dejes todo esto tenemos que explorar ok esto que es lámpara o es mi linterna bien que volteamos y sigamos arrastrando los bien si estoy seguro aquí enfrente tiene que ver algo que tenemos tenemos que tomar la foto pero ehh no veo nada ehh hold down the pressure of this backpack oh bien ehh oh asi photo click oh bien now turn around and click on the camera solo times to load the carches put it back bien tenemos vuelta y que era lo que tiene que ser bien para guardar no se si lo guarde nos podemos a mas si creo que me puedo arrastrar mas rapido asi puso shift you're gonna need to one photo per carches so remember to roll it every time you take it bien solo podemos tomar una foto cada en cada ocasión ehh oh bien ehh reload ehh reload bien y listo le guardamos four left oh diablos reload y listo y ya esta diablos mano tenemos que hacer todo ese movimiento para recargar la lámpara perdón la cámara perdón la cámara ahora ehh el mapa si mapa bien estamos al principio se me hace que vamos a tener que guardar esas últimas cuatro fotos para algo importante porque me imagino que nos van a poner ehh cosas a las que vamos a tener que tomar la foto pero nos podemos hacer skip mira ehhhhh ooooo creo que i need to do a flashlight to turn on theIMP crush on the tool ooooh diabetes hermano oh tenemos recargarle la lámpara yo me juego que tiene una de estas una de esas que la 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 le dabas vuelta y y se cargaba bien bien padre bien Continue No me puedo mover para acá, diablos Hello Oh, bien Sí, como les iba diciendo Creo que vamos a tener que guardar esas últimas cuatro Fotos que vamos a tener que tomar para algo Verdaderamente importante Y lo que nosotros estamos haciendo ahorita Es Buscar los cuerpos De exploradores Exploradores Si algo me ataca Vamos a tener que usar nuestra lápara Para espantarlo Diablos hermano Bien, los puntos amarillos Solo van a aparecer si estamos cerca de los objetos Así que vamos a tener que checar nuestro mapa constantemente Así que chequemos el mapa Bien Pues por el momento no veo nada Así que continuemos Diablos Eh, hello ¿Hay alguien aquí? Disculpe, me perdí ¿Me puede decir dónde está? La lámpara La lámpara, la lámpara Eh, jump back Load Bien Bien, perfecto Ahora Dos caminos Una mujer ¿Para dónde vamos Oh, diablos Mapa Esto va a ser algo Algo tedioso Y algo incómodo Porque vamos a tener que Estar volteando Para agarrar el mapa Y para estar recargando la lámpara Y Ay, y la Y recargando la cámara Diablos Bueno Si hubiéramos sido más precavidos Y más inteligentes Hubiéramos traído más rollos de cámara Pero no Nosotros somos Aventureros Y nos gusta Nos gusta el peligro Bueno No sé si vaya bien Eh Si me voy por acá Creo que me voy a regresar Así que vamos a seguir Move Eh, para adelante Para acá Bien Chequemos el mapa otra vez Y Oh, un punto Ok Creo que vamos bien Back Y es para acá Para acá Bien Ahora No sé que nos vaya Oh, ¿qué es eso? ¿Es un señor? Parece como un señor Hmm ¿Qué será esto? Son Partes de alguien Es alguien Esto es alguien Eh Bien Eh, ¿cómo le hago? Y si me doy Por acá Vamos a darle la vuelta Oh, se está poniendo más intenso El Que diablos La araña El hombre araña El hombre araña Malo Oh, reload La cámara Sí Sí Eh, hide Guarda la foto Bien Three left Reload Ah, bien Ok Back Las manos Cabrón Vámonos Vámonos Diablo Lala ¿Para por qué? Eh ¿Ulo? Se me tenía que acabar La luz ahorita En este momento Cuando está la araña aquí Bien Eh Sigamos avanzando Vámonos De aquí Eh Deberían ponerme el mapa Más Eh Accesible Como aplanar el botón M Eh Como cualquier otro tipo de videojuego Para verlo más rápido Pero Eh Veamos Eh Map ¿Dónde estamos? Estamos acá Bien Ok Estos dos ya están Ahora Eh Dos mujeres Un camino Digo Dos Dos caminos Una mujer Eh Vámonos para acá Para la derecha Si derecha Derecha Ay hermano Hay ciertos Eh ¿Cómo se llama? Eh Esquinas en las que Como que se atorre el mono Y no No avanza Entonces vamos a movernos Un poco más rápido Bien Eh ¿Qué más hay por acá? No puedo ni moverme Para los lados Porque no me No me deja Uh Bueno Nosotros sigamos Nuestro camino Por el túnel del amor Bien Vamos a ir por acá Otros Dos caminos Bueno Son tres Oh Diablo Se me sigue olvidando Que No me sirve el M Para Eh Vámonos por la izquierda No Vamos por la derecha Eh Tal vez haya Algo por acá Y si no Cualquier cosa Pues nos regresamos Y nos damos la vuelta Por la Eh Por el otro túnel Ay si hermano Yo no me gustaría Estar Uh La para La para En una situación así Porque Eh Para cuando manden A un equipo de rescate A buscarme Pues la La verdad La verdad Ya sería algo tarde Porque Eh Si para que Van a tardar en encontrarme Como ahorita El mono ese Que encontramos Ahorita Por cabrón Ya era Ya fue demasiado tarde Para él Entonces Eh Esa fue una persona No sé cuántas personas Más tenemos que encontrar O artefactos O artefactos Estamos encontrando Tomando de las fotos Evidencias De que hay Eh El grupo de exploradores Está aquí Entonces Tal vez yo Tendré que regresar A buscar el equipo De rescate Para que vengan A A sacarlos de aquí Porque yo la verdad Con el equipo que traigo La lámpara Y la La cámara Y el mapa No creo que los pueda sacar Así que Chequemos el mapa Eh Eh Que fue eso Eh Map Ok Hay algo acá Ok Eh A la Perro Diablos Oh diablos Ahora ¿Dónde voy? Ya me perdí Eh Camera Reload La araña Bien Es un araña zombie Es un hombre araña zombie Bueno Eh Map Era Eh Derecho Y luego de izquierda Bien Entonces Eh Para acá Ah diablos La lámpara ¿Por qué? Uh Los ruidos De la araña Bien Ok Uh Diablos Ay Me queda Otra foto Nada más me queda una Eh Eh No Map No Camera Reload Si ya sé Eh Reload Bien Ahora sí Sigamos Eh Para dónde Para la izquierda Diablos Ya me perdí Oh Me estoy regresando Diablos Es para acá atrás Bueno Ni hablar Vamos a tener que darle toda la vuelta Para poder llegar al Al punto amarillo 82 kilómetros later Perfecto Perfecto Aquí hay algo Esto que es La Otra parte Del Del cuerpo Ok Ahora Turn back Camera Listo Two left Oh Bien Ok Load Entonces Tengo más cartuchos De Más cartuchos De Film De película Para tomar fotos Porque Esos que me están Anunciando ahorita Los Two left Los Los que faltan son Artículos O cosas que tengo que encontrar Ok ¿Dónde estoy? Map Ok Sigamos derecho Bien Para acá Continuemos Bien Se está poniendo un poco más Oh Sangre Diablos Este mono Arrastró a alguien Cabrón Arrastró a alguien por acá Ok Camera Switch Bien Back Ok Reload Y Put back Ahora Esto Algo me está agarrando Diablos Bien Continuemos Por acá Ah Hermano Esperemos que Esto sea Que sea pintura Y no sea algo Líquido Fluidos de cuerpo Bueno Llegamos a Una intersección ¿Aquí para dónde? Map Se me sigue olvidando Que el map No es con M Eh Bien Vamos a la derecha Si Para acá Tiene que haber algo Ok Ahora Otra cosa Que me puso pensar Que Que estaba haciendo Este grupo de exploradores Aquí A lo mejor estaban Intentando Buscar oro O diamante No es la araña No es la araña Mete Cabrón Reload No el mapa no Cámara A ver El señor Espérame Déjeme recargar la cámara Para tomarle otra foto A lo mejor le gusta A lo mejor le gusta A la araña Que le tome fotos Bien Bueno La lámpara está bien Sigamos Ahora Eh Si como le sirve diciendo A lo mejor Estos exploradores Estaban buscando Diamantes O oro O algún tipo de Eh Metal precioso O a lo mejor Estaban Eh Intentando jugar Al minecraft En la vida real Eh 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 Trámpala Bien Ahora el mapa Ahora ¿Dónde estoy? Bien No me ha aparecido Ningún Punto amarillo Así que sigamos Para acá Bien Muy bien Muy bien Ay Señora Eh Araña Hombre de zombie Discúlpeme Que esté en su territorio Pero Yo solo estoy buscando A los ¿Qué diablos es eso? Cráneos Maldición Take picture Bien Ahora Reload Bien Esto si Guardar Una One remaining Bien Entonces creo que Encontramos Partes De los Exploradores Que son ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿O cinco? Eh Bien Esto le doy la vuelta Por acá Oh Diablos hermano Move Ah Me está dando Mucha ansiedad De esto Estar atrapado Aquí en la Cueva Y Se viento que hay Un monstruo Que me quiere atacar Y ya nada más me queda Una foto Continue Move Move Bien 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 Uy No sé si esos sonidos Están Anunciándome Que va a venir El señor araña Bueno Aquí ya no está Nada Manchado De sangre Pero No sé Si se vaya bien Oh Me cansé Diablos Eh Map No map Ok Eh A la derecha Oh La lámpara Bien Perfecto Perfecto Una araña Diablos Oh Bruno Ok Ya solo Nos falta Tomar una foto Y Creo que Vamos a tener Que buscar Nuestro Regreso A la salida No sé Que más vaya a pasar Ay No sé Si nos vayamos A tener que enfrentar Al 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 Señor Monstruo Zombie Araña Este Pero Eh Ahorita lo vamos a ver Igual Eh ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? Esto es azul ahora Vámonos por acá Acá tiene que haber algo Go back Eh Map Si ya sabía Aquí todo derecho Todo derecho 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 Bien Más rápido Más rápido Más rápido No Vámonos despacio Porque Mira si Aquí hay otro Pedazo de alguien Eh Picture Take Bien Ahora Go back Reload Y Listo ¿Qué diablos? Eh Hello Excuse me Eso es a lo que le tengo pavor No one venture into this cave ever again Eh Same time after long journalist's disappearance Cave was finally sealed by the same company Who started it all May he Missing people and the horrors that lurk beneath rest I'm bothered forever Oh Maldición Nadie nunca más volvió a aventurarse en esta cueva Tiempo después de que el periodista desapareció La cueva finalmente fue cubierta por la misma compañía que le empezó Que él y las personas desaparecidas Y los horrores que están dentro Descansen y no sean interrumpidos por siempre Eso era lo último que pasó Que ya me quedé Sin luz Era mi mayor temor Quedarme a oscuras en un lugar muy estrecho Sin nadie que supiera Donde estoy Ay Quedar ahí atrapado Pero pues bueno Se me hace que Hasta aquí le vamos a dejar por este video de hoy Espero que les haya gustado el juego Que hayan disfrutado el video Que se hayan reído con los jumpscares Y nos vemos más adelante En otro video nuevo Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!